Es que no te dije que te amo todas las veces suficientes Son unas minutos para poder volver a verte Pero voy a estar aquí para darte todos los abrazos al mundo Te puedo dar un abrazo Por favor déjame sola De hecho yo ya no quiero estar aquí ¡Temo! Abre tus ojos Te amo con todo porque soy ¡Adiós! 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 ¡Adiós!